Seguimos transmitiendo desde Cancún aquí en Cisco Live Latinoamérica 2017 y en esta ocasión nos acompañan en el set Carolina Sabogal. Ella es Business Development Manager for Latin America o Manager de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica y también está Mike Johnson, LSBP para América Latina, Global Vendor Manager. Bienvenidos, ¿cómo están? Ellos nos van a platicar justo de un tema relacionado sobre Cisco Capital y sus aliados financieros para Latinoamérica. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto, gracias por la invitación ahora. ¿Es su primer Cisco Live? No, no mío. Ya llevo varios, pero sí es el primero para Mike. ¿Cómo ves toda la experiencia? Muy bien, es impresionante. La grandeza del evento y toda la gente, toda posibilidad para hacer el networking es fantástico. Estamos muy felices que por primera vez un partner financiero de Cisco y de Cisco Capital formen parte de patrocinar y del evento de Cisco Live esta vez. Platícanos, Carolina, justamente. Cuéntanos acerca de la cobertura geográfica de Cisco Capital y cómo es todo esto en América Latina a través de los partners financieros. Bueno, el modelo de Cisco Capital en América Latina operamos de manera directa. Hacemos créditos y términos extendidos que entregamos al mercado, a nuestros clientes, a nuestros ecosistemas de partners mediante líneas de crédito en dólares y tenemos presencia en casi todos los países de América Latina. Pero para complementar nuestro portafolio financiero, lo que tenemos también es una base de ecosistema de partners financieros que están ubicados localmente en los diferentes países de América Latina. Entonces, la estructura básicamente de todos estos modelos nos ha ido ayudando a crecer, a atender las necesidades de CAPEX y de OPEX que tienen nuestros clientes en la región. ¿Quiénes son esos partners financieros y en dónde se encuentran ubicados? Bueno, ahora tenemos un modelo de expansión muy fuerte y contamos básicamente con inversión de algunos partners financieros que los invitamos a partir del año pasado a tener recursos exclusivos y dedicados para el convenio con Cisco. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos los dos bancos más grandes, los dos grupos financieros más grandes en Colombia como Banco de Occidente, Banco Colombia, con recursos dedicados en nuestras oficinas de Cisco apalancando toda la operación de país. Después tenemos, en el caso de Brasil, tenemos Societe General que forma parte de uno de los modelos de inversión desde Europa, lo trajimos para acá, para América Latina. Están en Brasil, trabajan en un segmento puntual en nuestras oficinas, un segmento de mercado en Brasil. Y finalmente tenemos ADLL, que es globalmente el partner con mayor inversión de recursos dedicados para el acuerdo con Cisco. En Estados Unidos, en Europa y desde el año pasado comenzamos a hacer todo el proceso de expansión en América Latina. Comenzamos en México, ahora estamos con recursos también en Brasil, Argentina y Chile. May, cuéntanos qué es ADLL. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá en este evento. ADLL es un subsidiario de un banco holandés que se llama Rabobank. ADLL se dedica mundialmente al tema de Vendor Finance. Significa financiación de equipos de varios sectores que trabajamos. Obviamente, uno de los sectores es tecnología, y por eso estamos acá con Cisco, pero trabajamos en otros ramos de negocio también, como alimentación, agrícola, el tema de salud, también el tema de construcción. Entonces, trabajamos en varios sectores. Siempre nuestro modelo es a través de acuerdos con fabricantes, en este caso con Cisco. Y con eso tenemos esta cobertura global. ¿Cómo es la manera que opera ADLL? Bueno, la idea es que a través del acuerdo podemos financiar los clientes finales de nuestros parceros. Entonces, nosotros utilizamos los canales de distribución de nuestros parceros. En algunas instancias son canales directos, vamos directamente al cliente final. En otras instancias, como Cisco, utilizamos mucho también los distribuidores, los resellers que tienen los varios mercados que operan. ¿Y cuál es la diferencia de ADLL? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que la gran diferencia es el foco que tenemos en eso. Nosotros trabajamos con las parcerías, con los fabricantes. El foco es eso. Nuestro cliente principal es el fabricante. Nosotros queríamos apoyar al fabricante para vender más, en todas las soluciones que hay. Entonces, el foco es absolutamente apoyar al fabricante, en el sentido que es muy distinto que otros bancos hacen, que tiene más un foco para el cliente final, y quiere este cliente final como su cliente principal para varias otras cosas. Sí, aquí dentro del modelo de expansión y de transformación que está llevando Cisco también, financieramente, hay impactos de la manera como hoy nuestros clientes empiezan a adquirir nuestras soluciones de tecnología. Entonces, es por eso que tenemos que caminar más de la mano, con una presencia más local en nuestro ecosistema de partners, en los usuarios finales, para poder estructurar ya trajes a la medida y soluciones financieras que se acomoden para eso. Entonces, DLL tiene muy buena flexibilidad, cobertura y personal especializado para ayudarnos a construir ya estructuras y relaciones ya de largo plazo entre Cisco y los clientes y nosotros apalancando esto financieramente. Justamente, ¿cómo surgió el acuerdo con Cisco y DLL? Bueno, es un acuerdo ya de casi muchos años. Nosotros empezamos con Cisco a trabajar en los Estados Unidos. Hoy en día tenemos cobertura, como Carolina ha dicho, en los mercados asiáticos, en Europa y en América Latina. Hoy en día, por año, estamos financiando más o menos 600 millones de dólares por año de todos los productos de ramo Cisco y estamos expandiendo todavía. Entonces, cada vez hay más países y la expansión más reciente es realmente América Latina. Cada vez más tenemos posibilidades para financiar en mercados que están creciendo, como el mercado argentino, como el mercado de Brasil, el mercado chileno y mexicano. Justamente, aparte de esto que nos comentas, ¿qué otro atractivo encontraron para hacer esto en América Latina? Bueno, lo importante para nosotros es trabajar mucho conjunto con Cisco en el desenvolvimiento de este tipo de productos. Entonces, cada vez necesitamos estar más alineados con los productos que Cisco está vendiendo en el mercado. Nosotros creemos también que Cisco está cambiando y estamos acompañando eso para modelar mucho más el servicio. Y en ese sentido, necesitamos otros productos financieros en este mercado. El tradicional préstamo no es la solución perfecta más hoy en día. Nosotros tenemos que empezar a financiar software, nosotros tenemos que financiar servicios y varios otros tipos de productos que Cisco está vendiendo hoy en día. Hablando de financiamiento, ¿por qué financiar con DLL y en otros bancos? El vantaje que un cliente tiene que financiar con nosotros son varios, en verdad. Yo creo que el vantaje principal es el foco que tenemos. Nosotros vamos junto con el parciero, entonces, el momento que un parciero como Cisco ofrece su producto, ofrece una solución completa. Entonces, ofrece el producto más la financiación, es un conjunto, ¿no? Entonces, el cliente no tiene que ir a otro banco a intentar buscar esa financiación. Nosotros vamos juntos y ofrecemos esa financiación. Y por eso tenemos mucha agilidad en el mercado. Somos más rápidos en la aprobación de crédito y más ágiles también en los productos, en flexibilidad de soluciones que tenemos. Entonces, en esta manera distinguimos bastante de los bancos generales. Y hoy las conversaciones con nuestros clientes están cambiando. Nuestro equipo de venta también está empezando a construir, como te decía, relaciones de largo plazo. Cuando establece relaciones de largo plazo, hay impactos muy importantes en la situación financiera del cliente. Hoy los clientes están también mudando de manera de modelos tradicionales de compra a modelos de servicios, as a service. Y este tipo de estructuras hoy ya es un compromiso nuestro como habilitador financiero de Cisco, acompañar no solamente a nuestro equipo de venta, sino al ecosistema de partners de los países para poder entrar a manejarlo. Cada país tiene un nivel de madurez en modelos financieros, unos más desarrollados que otros. Y es por eso la ventaja que tenemos acá con todo el ecosistema de partners financieros, que Cisco Capital entra para ayudar y apalancar justamente y movernos en ese modelo de transformación también con Cisco. ¿Y cuáles son los productos que ofrece DLL? Tenemos varios productos para ofrecer en los mercados de América Latina, realmente los productos que los clientes necesitan para financiar sus productos Cisco, que sea un producto de hardware, que sea un producto de software, que sea un producto de servicio. Entonces, en este tema tenemos los productos más tradicionales, como préstamos, pero tenemos todo el tema de leasing, de leasing financiero, de leasing operativo, o fair market value, como se llama en inglés. Y vamos para una tendencia cada vez más que se llama financiamiento de servicio, o managed equipment services. Entonces, tenemos en el camino que hace Cisco también todos los productos que los clientes necesitan para financiar este producto de Cisco. Y los productos tradicionales financieros no van a morir, sino que lo que estamos es entrando en modelos y estructuraciones híbridas, donde lo que hacemos es impactar el estado financiero y los requerimientos de presupuesto que tienen nuestros clientes, ya sea de CAPEX o de OPEX. Entonces, sobre estos productos son la base para empezar a construir modelos financieros que se acomoden a la necesidad de nuestros clientes, a sus presupuestos. Muy bien. ¿Algo más que nos quieran compartir? Para nosotros estamos aquí, en todo evento, estamos dispuestos para hablar con todos los clientes que tienen interés, que tienen necesidad para financiación. Son muchos, hoy en día es un tema muy importante. Y estamos abiertos para esta discusión. Entonces, es una invitación para hablar y ver qué soluciones podemos dar para los clientes que están acá. Todo el equipo de América Latina está acá en Cisco Live durante esta semana, disponibles para atender todas las preguntas, reuniones que nuestros clientes quieran. Entonces, está también todo el equipo regional de Cisco Capital. Así que estamos felices de tener el acompañamiento de DLL esta semana y, bueno, esperarlos a todos para resolver cualquier inquietud y cualquier ayuda que necesiten de nuestro lado. Pues, Madre Carolina, muchas gracias. La gente que nos está viendo y que se encuentra aquí en Cancún, ya saben a dónde tienen que ir para saber un poquito más del tema de Cisco Capital. Nosotros regresamos en un momento y sigan recordando, les recuerdo que sigan comunicando todos sus comentarios y dudas o lo que quieran saber relacionado al evento en las redes sociales y que también usen el hashtag Cisco en vivo para que al ratito comentemos aquí lo que están publicando en redes sociales. Gracias.